¡Puta merda que está! ¡Vaya merda! ¡Vaya merda! ¡Maestro! ¿Qué técnica esa que acabáis de utilizar? ¡Era muy poderosa! ¡Y eso no es técnico, eso es mala hostia! ¡Vamos a los dos, de todas las policías! ¡Ellos son la ley, de toda la anarquía! ¡Tenemos mal a pensar! ¡Somos entrepidados! ¡Podemos contagiar! ¡Estamos muy gratis! ¡Somos escarasas para la humanidad! ¡Ellos que sabrán si no tienen futuro! ¡Si se han condenado en multa de consumo! ¡Uso un anterior y armigón! ¡Han escrito su destino! ¡Somos tíos, la ley, de nuevo se destruye! ¡De la basura! ¡Han de más cultura! ¡Fuerte, la reina, no deja de ver! ¡Una zona santa, te van a vivir en tierra! ¡Ratas! ¡Sos tíos! ¡Podrera! ¡En la sociedad de hoy no hay salida! ¡En la sociedad de hoy no hay alternativa! ¡Ese es el cual venir que nos la han dejado! ¡Curar como un esclavo la cola del paro! ¡Si esta no te gusta, te darán de paros! ¡No hay salida, no hay salida! ¡Hay alternativa! ¡No hay salida, no hay salida! ¡No sabe mentira! ¡No hay salida, no hay salida! ¡Hay alternativa! ¡No hay salida, no hay salida! ¡No hay salida! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Qué odio! ¡Político profesional! ¡No me puedes engañar porque te voy a asesinar! El odio Político profesional Se jodan esto, jodan lo otro Jodan las sistemas, se jodan todo Jodan esto, se jodan lo otro Jodan las sistemas, se jodan todo Que se jodan todo Menos el poder Se jodan esto, se jodan lo otro Jodan las sistemas, se jodan todo Jodan esto, se jodan lo otro Jodan las sistemas, se jodan todo Que se jodan todo Menos el poder Que se jodan todo Que se jodan todo Que se jodan todo Menos el poder Menos el poder La Política final Es el internacional Es el minapueblos En nombre de la moral La gente va a ver Nos podemos divertir Con esta guerra fría Que es la academia Todo es mutilado Fuebo desfazado Esto es el legado Está suplementado La energía nuclear Con los otros va a acabar Una muerte silenciosa Y nos vamos a enterar En el Vaticano Solo que es el nuclear Sobre todo el rey Dormir la dioripanía Fuebo desfazado Vamos a los armados Es el delegado A su prebordado Y tiene que agacharnos La cabeza para grabar Lo que pasa para seguir Siendo esclavos Para saber Que ellos mandan No entrarán en nuestra mente Jogando Nuestras vidas Pero no Le hacemos caso Seguimos Incontrolados Todo el viento De un tornado No entrarán en nuestra mente Quieren vernos Enterrados Siempre Demolestados Y chetos Que devoran Las raíces Del estado No entrarán en nuestra mente A Pedro Álvarez Lo asesinaron Un corte ya Álvarez murió Policía lo mató A Pedro lo mató Un policía borracho Su alma Lo escondó Y a Pedro Un policía lo mató Al gobierno En el puerto ¡Pedabor! ¿A quién le importa? ¡Pedabor! ¿A quién le importa? Napoli Ocultó El crimen Que cometió Ese hijo de puta Sigue suelto por ahí Lleva placa Lleva armas Mejor vigilar Tu espalda Porque al gobierno Nunca le importará ¡Pedabor! ¿A quién le importa? 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 ¡Pedabor! 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 ¡Jóvenes! ¡Chítanos en la guina! ¡Jóvenes! ¡Séñanos de beber! ¡Porque están muertos de vida! ¡Porque están muertos de vida! ¡Porque son jóvenes viejos! ¡Jóvenes! ¡Séñanos de luchar! ¡Jóvenes! ¡Viejos de apatía! ¡Porque están muertos de vida! ¡Porque están muertos de vida! ¡Porque son jóvenes viejos! ¡Viejos! ¡Jóvenes! ¡Chítanos en la guina! ¡Jóvenes! ¡Séñanos de beber! ¡Porque están muertos de vida! ¡Porque están muertos de vida! ¡Porque son jóvenes viejos! ¡Viejos! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!